un espacio conducido por Lili Arellano, quien en esta ocasión estará por motivos personales fuera de la emisión. Sin embargo, su servidor Alberto Pérez Blas les da las gracias por darnos su atención el día de hoy y le agradece a sí mismo a mi querido amigo don Carlos Cardín y al extraordinario peruanista campechano Enrique Pastor su presencia en la emisión del día de hoy. Muy buenas tardes mi querido Enrique, mi querido Carlos. Bienvenidos. Muy buenas tardes mi querido maestro Pérez Blas, maestro Cardín, un abrazo fraternal al paraíso. Gracias, un abrazo a ustedes dos igual con el afecto de siempre y a doña Lilia que esté bien y que la veamos pronto. Pues iniciamos esta charla si a ustedes les parece, si bien es una precisa y precisamente por eso esta debería ser una semana de reflexión. Creo que algún tema que es obligado para realizar esta reflexión es el estado en que se encuentran pues las diversas regiones del país que por los últimos acontecimientos pues se han evidenciado ya los signos de un estado fallido. Empezamos con una muestra de la incompetencia gubernamental en el caso de Guerrero con temas que ya hemos tratado aquí de la incompetencia de la señora gobernadora y del gobernador real que es su padre pero que ha traído como consecuencia pues que literalmente ciudadanos de las principales ciudades de este estado se encuentren pues en una casi prisión domiciliaria por la dificultad que tienen para realizar sus actividades tan pues digamos cotidianas como podría ser la propia actividad comercial económica de las ciudades de las principales ciudades de Guerrero pero incluso se ha llegado al extremo de tener que cancelar las clases en las escuelas públicas producto de la inseguridad que se ve dentro del estado. Pero no quisiera abusar del inicio de esta charla porque creo que hay un tema que es fundamental que está sucediendo en tu estado mi querido Enrique Pastor y que es este desgobierno que vemos en Campeche producto de una cerrazón aparentemente absurda o de tintes muy esquizofrénicos de parte de la gobernadora quien por la defensa ultranza de una servidora pública que ella confiesa pues en unos audios que se han filtrado que tiene un particular cariño por ella le llama a su niña consentida que es la secretaria de seguridad pública Marcela Muñoz la secretaria de seguridad pública de Campeche pues pareciera que está dispuesta la señora gobernadora a jugarse el todo por el todo y sobre todo a jugar con la seguridad de los campechanos ¿Qué te parece si una vez apuntado lo de Guerrero que hemos ya visto en otros programas de este mismo espacio pasamos a Campeche Enrique porque pareciera que la inconformidad va creciendo de las filas policíacas y se ha trasladado ya a sectores de la sociedad que están apoyando la renuncia a ejercer sus actividades por parte de los policías de este estado lo que tiene al estado sumido pues en un grado de ingobernabilidad terrible ¿Qué opinas de este asunto mi querido Enrique? Pues mi querido maestro Pérez Blas, maestro Cardín, amable audiencia lamentablemente Campeche a partir de la llegada de la gobernadora Laida Elena Sansores San Román entró una vorágine de escándalos, de excesos, de desprecio, de ingobernabilidad un alarde de corrupción, opacidad, ocurrencias y sobre todo una ausencia casi permanente de la gobernadora quien pues parece que se convierte en un elemento fundamental dentro del proyecto político de la sucesión y de los intereses del hinchamiento no solo los que se realizan directamente en la mañanera sino en el martes del jaguar donde lo mismo se atacan al líder del Senado de la República a Ricardo Monreal y a directores o empresarios de los diferentes medios de información y políticos, mujeres, diputadas federales, exgobernadores en fin, cada martes del jaguar que es cuando llega la gobernadora de viaje a Campeche ella no está en Campeche, hoy se ha establecido, se dice un récord de nueve días de permanencia en el estado de Campeche en casi tres años y eso ha permitido con la gente que ella llegó de la Ciudad de México precedida de toda una enorme estela de sospechas y de carpetas de investigación que elaboró la hoy alcaldesa Lía Limón en contra de todos estos funcionarios incluido la señora Marcela Muñoz quienes sin tener ni el perfil, ni la preparación, ni los antecedentes arriban a Campeche con una gran carga de soberbia y prepotencia pero no solo eso, sino con una visión nepotista que no teníamos referente en la historia de Campeche y vaya que hemos tenido gobiernos cargados de ocurrencias y de circunstancias vergonzantes hoy ha llegado a su punto culminante porque tenemos una gobernadora que lo mismo se refiere al principal municipio e isla productora de petróleo como cito textualmente Pinche Islita que le quita los eventos petroleros a la isla del Carmen para llevarlos a Campeche, poner un tinglado y canalizar todos los recursos a sus familiares a sus amigos con la anuencia del director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa sino que en esa dinámica de humillaciones, de vejaciones desplazamiento laboral porque ella no tiene empacho en descalificar a los campechanos y por eso trae a todos los cargos de primer nivel, segundo, tercero a quienes están con carpetas de investigación en la Ciudad de México y ese operativo vino a derramar el vaso en la paciencia de los campechanos porque en el propio corporativo se tenía ya los antecedentes de los abusos e incluso la existencia paralela de un sistema de espionaje para chantajear empresarios, familias de la misma manera que en el 97 cuando se descubrió el centro de espionaje operado desde gobernación por Jorge Carpizo y su sobrino aquí en Campeche esto se convirtió en la forma fundamental de mantener el poder por parte de Laida a partir del chantaje esto genera una reacción de las policías que fueron violadas fueron llevadas a ser violadas la propia Marcela reconoce en sus comparecencias posterior a la crisis que en todo momento la gobernadora y ella estaban dando instrucciones de cómo se debía llevar este operativo y ante la reacción de los policías agraviados, golpeados, violados literalmente las mujeres por los internos donde la gobernadora le gusta hacerle fiestas en cada fin de años a los internos de los cerezos y convive con ellos yo creo que se quedó atorada con el presunto culpable pues la gobernadora en su martes del jaguar a partir de la primer marcha donde la ciudadanía responde el insulto, porque aquí nos gobierna una titular que no pierde oportunidad para vejarlos, humillarlos indirectamente insultarlos cuando se le pide que vaya a la zona de conflicto y dice, no, que vayan las madres de Pérez o sea, de ese tamaño es la vulgaridad que en la exhibición nacional e internacional del martes del jaguar se expone y es cotidiano cuando la gobernadora se encuentra en Campeche la gente salió a protestar la gente sale a reclamar Pérez Blas y la respuesta es, no se va Marcela Perdón Enrique, para irle precisando al auditorio los hechos a ver si esto es correcto Marcela Muñoz que es el motivo de esta confrontación con la ciudadanía de esta protesta de la ciudadanía ya generalizada es la secretaria de seguridad en Campeche pero ella va dentro del grupo de personajes que llegan de la Ciudad de México, es correcto a el gobierno de la actual gobernadora o sea, es un traslado que hacen de la Ciudad de México Álvaro Obregón de Álvaro Obregón de Álvaro Obregón y a su vez esta señora Marcela Muñoz se lleva a sus hijos y a su hijo Arturo Bravo lo hace vicefiscal del Estado ¿esto es correcto? a su hija Samantha Bravo la hace jefa de seguridad vialidad y tránsito en Ciudad del Carmen o sea, dentro de su propia dependencia y lo mismo su hija Sabrina Bravo quien se ha hecho muy popular por los videos que difunde de sus excesos en fiestas en viajes internacionales los lujosos paseos que realiza esto es correcto ese es el nepotismo al que te refieres ¿es correcto? exacto exacto y la gobernadora a cualquier cuestionamiento dice es mi niña consentida y ella puede hacer lo que quiera cuenta con mi apoyo y nadie me la va a tocar incluso este fin de semana que se llegó a pensar el pasado domingo ayer y el sábado se llegó a pensar que en la gira del presidente de la República podía darse alguna instrucción para terminar con este conflicto el presidente apapacha como lo ha hecho apapacha la gobernadora se corre la versión y hay algunas fotografías que ya empezaron a circular que el ciudadano presidente de la República no solo hace caso omiso a la crisis que se está viviendo en Campeche sino que viene a padrinar la boda del hijo de Marcela Muñoz con la hija de la la secretaria o directora del Instituto de la Mujer Bania Kelleher que fue asistente personal de MIT Curibreña en la campaña pasada presidencial o sea es el aval que detona esta marcha de más de 10 mil ciudadanos campechanos que ya no solo piden la salida de Marcela Muñoz sino que están exigiendo incluso la renuncia de la gobernadora del estado de Campeche que ya con antelación ha amenazado que ella puede requerir a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas para reprimir la toma de los policías para correr a todos los trabajadores que están reclamando sus derechos están demostrando documentalmente el sistema de espionaje el desvío la opacidad que se vive en Campeche y que perdón que aproveche este extraordinario espacio mi querido maestro Pérez Blas en su momento con todas las consecuencias que eso nos ha traído nosotros el 28 de septiembre del año 2022 durante la mañanera al pedir la palabra y serla otorgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador le advertimos y le dijimos que estábamos viviendo una maldición en un gobierno que se había cometido en un top show y en donde la opacidad la corrupción era galopante la respuesta del presidente fue cancelarme definitivamente participación en la mañanera y decir a México y al mundo que Laila era una gobernadora extraordinaria perdón perdón no te escuché Enrique que Laila era una gobernadora extraordinaria eso es mi querido Carlos que opinas de este hecho partiendo de que Marcela Muñoz la secretaria de seguridad en Campeche de la cual nos ha hecho una descripción muy amplia mi querido Enrique Pastor llegó incluso dentro de sus prepotencias a confrontarse con la propia secretaría de Marina hoy efectivamente un comentarista nacional revela este hecho en el sentido de que Marcela Muñoz pretendía el que la policía a su cargo se hiciera cargo de la vigilancia de las costas de Campeche de tal suerte que quería desplazar a la Marina de un asunto que está perfectamente claro en la Constitución o sea pareciera que los despropósitos de esta mujer llegan al extremo pues seguramente por el endiociamiento que tiene con la señora gobernadora de querer pretender ella realizar el resguardo de las costas de Campeche con con sus propias fuerzas policiacas de ese tamaño son los despropósitos de esta mujer ¿qué opinas Enrique de esto mi querido Carlos perdón? Bueno Campeche ha sido siempre un pueblo tranquilo el sinónimo de Campechano es un sinónimo muy especial una persona amable tranquila pacífica trabajadora los Campechanos en la península se han significado por esa tranquilidad con que viven sentados a la puerta de su casa tomando el fresco como se dice hoy con esta con esta versión de gobernadora se han desatado unos aires muy violentos en Campeche que asombra sobre todo por unas decisiones tan increíbles como quererse meter a zonas federales como esta mujer lo manifiesta ahora y querer suplir las funciones de las de la Armada de México en la zona federal que en primer lugar no le alcanzan los elementos ni legales ni ni los elementos de policía que tiene a su mano esta 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 forma en que nombra a sus hijos y a sus parientes cercanos a sus amigos cercanos y como como se les ve con ese descuido de videos que han circulado por todos lados en fiestas y declaraciones rarísimas para todos nos hacen entender que Campeche está viviendo un periodo difícil fueron unas competencias muy divididas a su contrincante cercano fue candidato por el MC le procedió un empresario muy conocido en Campeche que fue primero presidente municipal parece que hizo un buen papel Feliceo Fernández Feliceo Fernández Feliceo parece que hizo un buen papel como presidente municipal apreciado por los campechanos de la capital fue presidente municipal de la capital y estuvo a nada y se habla de un fraude bastante manipulado para que pudiera llegar con un sospechosismo bastante fuerte y luego le armaron unos expedientes que lo mantienen fuera de de Campeche y a pesar de eso el MC lo postula ahora para el Senado y le reviran otra vez porque lo quieren bajar porque por una cuestión de paridad hoy declara Dante Delgado que no hay ningún elemento de paridad incluso el 65% de sus candidatos al Senado para el MC en todo el país son mujeres no tienen ningún elemento para bajarlo de la forma en que lo hicieron y que lo hicieron público pues lo van a defender se ve claramente ahí la mano de la gobernadora diciendo no me lo traigan porque pues es el que tiene tiene los votos y tiene la confianza popular y ha crecido en esa confianza del pueblo campechano esos martes del jaguar tan tan sonados porque la señora es piedra de escándalo y se dedicó a atacar a Monreal para repercutir y que sus noticias se repercutan por todo por todos los medios pues esto provocó que que se vuelvan conocidas esas esas conferencias del martes del jaguar del jaguar ¿no? del jaguar y siendo una una mujer que vive en el escándalo pues provoca en un pueblo tan pacífico y tan tranquilo una reacción que asombra a los mismos campechanos por eso cuando Enrique dice 10 mil personas es que 10 mil personas nunca se han juntado en Campeche ni para ver el béisbol o sea es una pasión campechana muy 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 pegada con los piratas de Campeche y y y esto hace que que todo el mundo se asombre además porque Laida viene desciende de un hombre en su tiempo fue un líder nacional y muy respetado en Campeche Carlos Sansores Pérez que fue gobernador hace ya varios años más de 40 años que fue gobernador de Campeche y Campeche ha sido un un estado de 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 luces y sombras de pronto emerge un personaje que puede dar una relevancia nacional en las letras y en las políticas y en la en la en la conducción pública del conocimiento y de pronto aparece Laida con esta forma tan tan absurda y tan difícil que hubiera sido increíble creer que iba a entrar con esta fuerza y este y este tipo de cosas a romper la paz y la tranquilidad de un pueblo que vivía bien tranquilo vivía bien en uno de sus gobernadores muy conocidos fue líder de la CTM trovador de corazón y este y de trovador de corazón fue gobernador este Leonardo Carrillo Sábala que siempre estuvo cantando y y gobernó tranquilo o sea sin sin grandes movimientos luego un libanés de origen libanés que fue muy impulsivo pero cada vez se mantuvo en esa en ese movimiento de de paz los los campechanos para arreglar sus asuntos esta esta mujer se salió de todo de todo concepto regresó a su pueblo además creo que no sé Enrique pero creo que poco ha vivido en Campeche si en sí si me permite es mi querido maestro por confesión tengo que decirlo para fundamentar lo que lo que lo que señalo yo fui jefe de prensa en 97 durante su primera campaña como candidata a gobernador externa después del asesinato de Colosio cuando se le cae precisamente la designación por dedazo a la gobernatura de Campeche en alguna ocasión le pedía al licenciado Sanzores que vivía en aquel entonces que se hiciera una reunión con sus compañeras de primaria secundaria prepa y el licenciado Sanzores me dijo no 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 se te ocurra Enrique lo que pasa que la idita nunca ha vivido en Campeche y es que ella nunca vivió en Campeche es una es una campechana que nació en Campeche pero que su vida la ha hecho en Argentina en España en Europa y ahora en Guatemala donde pues ya la columna de hoy del señor Salvador García Soto pues hace una tomografía clara de lo que nosotros estamos viviendo cotidianamente en este estado y que pues tiene hay que decirlo el aval total el presidente ha dicho yo ella ha presidido que el presidente la papache el señor presidente ha dicho que es una gobernadora extraordinaria entonces no sé por qué tengamos los campechanos que pagar la consecuencia de esta de este vínculo o esta empatía atípica psicótica encargada de cosas que el corazón que la razón no entiende pero que el corazón parece y la hormona domina Enrique en este mismo contexto dado este esta amenaza real concreta presente a la gobernabilidad del estado ¿qué opinas tú del futuro inmediato para Campeche? Pues mira yo estamos viviendo realmente un estado realmente muy tenso la gobernadora ha iniciado ha ordenado que se inicie en carpetas de investigación gran cantidad de periodistas están con proceso llevándose a cabo en la entidad ella amenaza a los campechanos de que los puede meter a la cárcel hay una respuesta que no puede desestimarse en un pueblo como lo describe el maestro cartín un pueblo que todo mundo sabe que no se movía ni el agua y que hoy en una convocatoria a pesar de que la gobernadora mandó infiltrados para estar firmando en una en un intento de intimidación que suspendió el servicio de transporte en la ciudad para evitar que esto se suscitara que realizó eventos pachangas porque eso si sabe hacer pachangas reventones orgías todo lo que sea caligulesco ella es una gran experta en la materia a pesar de eso hubo más de diez mil ciudadanos a los que hoy su equipo atrocinado por su sobrino Gerardo Sánchez Sanzores tristemente célebre por un audio que circula chantajeando a los desarrolladores urbanos de la alcaldía Álvaro Obregón que es el que opera precisamente toda esta red de presiones y de tensiones estamos entrando a un callejón oscuro realmente muy preocupante en donde hay se huele se siente la tensión en el estado de Campeche en donde la gobernadora insiste Marcela no se va lo dice es mi niña consentida gracias a Romeo Luis Armento tenemos un vínculo increíble y bueno yo pregunto insisto nuevamente como campechano como ciudadano ok Calígula hizo a incitar tus ministros y ha habido esos tipos de dramas porque tiene que ser Campeche quien pague las consecuencias de estas atrofias y de este tipo de circunstancias que se merecen todo el respeto siempre y cuando lo incidan en el malejo pulcro en el desarrollo en la obra son más de 75 mil millones de pesos en casi tres años del presupuesto no hay una una sola obra que pueda ser insigne de lo que se está haciendo en Campeche pero si hay videos y videos de fiestas de eventones paseos tours internacionales y todavía este domingo este domingo que se hizo la marcha el sábado en un lugar modesto como es la hacienda Guayamón la hacienda predilecta del ex dueño de Banamex la señora Marcela sus hijos y su nueva nuera apadrinados por el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador amarraron el compadrazgo y esto demuestra a qué nivel puede escalar este tipo de situación en el alarde de que incluso se tiene el apoyo incondicional del señor presidente en calidad de compadre esto es dramático realmente vergonzoso y no puede ser más que una un entorno profundamente preocupante Carlos desde el punto de vista político dado que no se puede desvincular pues que un estado esté en una en un grado de tensión como este pues del proceso electoral que estamos viviendo o sea evidentemente tendrá repercusiones la propia vinculación de la señora gobernadora con Claudia Sheinbaum que ha ostentado pues de tener este vínculo esta relación fraterna con la candidata oficialista pues deberá de tener alguna repercusión dentro del electorado tú qué opinas de cuál sería desde el punto de vista estrictamente político electoral la circunstancia que pudiera darse en Campeche producto de esta cerrazón de la señora gobernadora de privilegiar sus amistades o simpatías o afectos en fin el vínculo que sea con una persona por encima de la tranquilidad del pueblo de Campeche no olvidemos que Alito Alito el presidente del PRI nacional desde Campeche ella empezó su periclo a su manera de apoyo a a Claudia con Alito y luego con Monreal y en unos escándalos nacionales que a pesar de que ella tenía montados otros en la delegación que presidió el señor pasado ella ella siguió siguió adelante con toda desfachatez y con un problema grave para los campechanos que como ya te he dicho es un pueblo muy especial no se alborota pero cuando se alborota no hay como parar recordemos la aquella Enrique recordemos lo de la flota camaronera cuando vino el quiebre de la flota en aquella y los paros que hubieron entonces conocieron al campeche enfurecido que también sucedió en Ciudad del Carmen contra Pemex cuando Pemex se excedió al grado de decir o de no solo de decir sino de implementar que los campechanos no podían trabajar en Pemex que ahí se explotaba la gran cantidad de petróleo que significó para las finanzas del país muchísimo Campeche ha sido un pueblo muy maltratado por la federación muy maltratado y muy callado tranquilo salvo estos casos así muy aislados de Ciudad del Carmen de la de la flota camaronera y ahora este que que hace que se revienten algunas cosas que provienen de una elección cercana que es la elección de la misma gobernadora para llegar al cargo y que parece que no está viendo su elección siguiente que es la presidencial de los senadores diputados federales y no sé si ahí también cambian los presidentes municipales Enrique si hay un cambio total es presidentes municipales congreso del estado obviamente las elecciones intermedias con senadores y diputados federales y obviamente la presidencial que ahí tendrá entonces este mi querido Alberto es la la fuerza del pueblo en cuanto al uso de su voto yo creo yo creo que ahí no está midiendo la gobernadora como como va a influir en ese tema porque todos sabemos que el equipo de campaña de Claudia ya le puso números a cada estado cuántos votos deben de proporcionarle a Claudia para que Claudia sea presidente y ese compromiso también ya lo debe haber hecho la gobernadora y no creo que los alcance no creo que le alcance en esta situación en este momento y que estamos además a dos meses del proceso electoral esta semana prácticamente es imposible hacer campaña por la forma por ejemplo en Campeche se festeja estos días fervorosamente y la gente no sale a eventos de campaña están las iglesias y están en procesiones y es muy difícil que los candidatos puedan acceder a llevar sus mensajes y este estos temas hacen que yo piense que en Campeche se va a ver un un cambio radical en este momento hacia el 2 no va a haber otra forma de responderle y yo creo que el pueblo campechano está consciente de eso si me permite si tienes una auténtica imagen clara de lo que pasa en Campeche y también parece que no se olvida o que la gobernadora olvida que tuvo una elección de tercio en sí fue puntos porcentuales muy mínimos con toda la duda con todo la certeza de que fue apoyada por el exgobernador campechano priista hoy embajador de México en la República Dominicana quien había logrado convencer al líder nacional del PRI Alejandro Moreno que su hijo lo sacaron de un antro para hacerlo diputado federal plurinominal priista también en la lucha por la reforma eléctrica se cambiara al partido Morena entonces en un ambiente de estas condiciones en donde a pesar del apoyo presidencial a pesar de que llegaron dos aviones de la guardia presidencial 24 horas de las elecciones y tomaron el control de las elecciones por encima de los órganos electorales y esto lo denunciamos en su momento y obviamente pues todo el poder del presidente todo el calor del presidente pero hoy el ánimo en la isla del Carmen donde ella logra la mayoría de los votos y el total de las diputaciones locales ella no solo no se ha presentado sino está intentando desaparecer la universidad autónoma del Carmen mantienen jubilados y pensionados a los cuales tiene más de un año que no se les paga y el motivo de fondo es aquel fraude de habilidades digitales para todos que en el 2012 fue canalizado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que después de este conflicto que costó la salida del entonces rector hoy atrae nuevamente a todos los involucrados en este fraude mega fraude que involucró a 16 gobiernos de los estados Campeche si bien lo he dicho no tiene una gran importancia en su padrón electoral en su listado nominal si lo tiene estratégicamente uno precisamente por lo que señalabas el control de la zona marina en donde no solo hay huachicol hay nieve hay trasiego de drogas por eso le costó incluso la senaduría a Tires Obrador de la Gala que había sido procurador en Siete Copas existe la entrega de contratos megacontratos multimillonarios de petróleos mexicanos y por eso allí estaba sentada Oceanografía que se convirtió en la caja grande para financiar la campaña de Vicente Fox Felipe Calderón Peña Nieto y por supuesto la actual que ya la maneja directamente los hijos de Andrés Manuel López Obrador Felipe Guadalupe y Octavio Romero Oropesa esa es la importancia de Campeche el petróleo el control de todo lo que se deriva en la corrupción de petróleo en México muy bien pues en el norte también hace aire como diría el 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 ¿cómo se llamaba este poeta de Tamaulipas este Carlos que hacía estoy tratando de acordarme desde que dijiste ese famoso dicho exacto en el norte también de Azaire exactamente pues lo quería ejemplificar para el caso de Sinaloa porque me llamó profundamente la atención lo expresado por el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya ante el secuestro de familias enteras 66 personas en total incluido niños y en donde el gobernador al referirse al hecho señala que son cosas que ocurren un gobernador que se refiere al secuestro de familias enteras como cosas que ocurren pues me habla de un individuo absolutamente insensible a lo que puede ser el drama familiar para esas 66 personas y sus respectivas familias al verse privadas de la libertad y sobre todo ante pues la falta de respuesta de las autoridades correspondientes creo yo que esta insensibilidad nos habla de la forma como el gobierno federal ya sea a través de instituciones estrictamente políticas como es la del ejecutivo o de autoridades policíacas como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal o las propias Fuerzas Armadas ven ya lo que es la violencia cotidiana en este país me parece que esta expresión de son cosas que ocurren nos remiten a una normalización de la violencia y de la tragedia ciudadana ¿qué les parece a ustedes esta expresión de Rubén Rocha Moya sobre todo si recordamos que esta acción del crimen organizado que en este al que se le atribuye el secuestro de estas familias ya había actuado de la misma manera en las elecciones intermedias donde se denunció el secuestro de más de 200 militantes dirigentes de partidos de oposición en diferentes niveles y que le permitió a Rocha Moya llegar a la gobernatura estamos ante la presencia de un estado ya gobernado por el narco por ejemplo o sea a la insensibilidad desfachatez de una gobernadora en Campeche en el caso de Sinaloa estamos ya ante un estado que se puede llamar narcoestado ¿qué opinas Enrique? Bueno es evidente lo que estamos viendo en Sinaloa lo que se está viviendo en Guerrero donde la actitud ante la tragedia primero por causas de un meteoro natural como Feotis pero por algo también muy natural cuando hay complicidad delictiva y que vemos al papá al papá gobernador burlarse y incluso manejar esa visión totalitaria dictatorial de decir ok si ustedes piden que lo que está sucediendo en Guerrero donde yo bailo para buscar mi reelección porque no solo o sea lo que sorprende dramáticamente es ya el cinismo con el que los gobernadores el Moya de Sinaloa el gobernador de facto de Guerrero lo que está sucediendo en Campeche lo que pasa con el gobernador de Veracruz quien hace alardes a grado superlativo también de esa visión totalmente atrofiada todo esto sigue teniendo un blindaje y ese blindaje es el blindaje del presidente porque cuando los veracruzanos demuestran que la señora Rocío Nale uno no es nativa no tiene los merecimientos ni cumple los requisitos para ser la gobernadora es de Zacatecas estamos hablando de un estado que ha dado varios presidentes de la república y no se tiene el apoyo del presidente entonces estamos ante un blindaje dictatorial directamente de la presidencia de la república y lo mismo el presidente a cualquier señalamiento como en su momento perdón que me insista lo hice inmediatamente la integra para que le recite poemas para que vaya a ser su quinto su informe de gobierno a Campeche abrace a la gobernadora y demuestre a propios y extraños que ella puede hacer lo que se le dé la gana en Campeche como lo está demostrando Boya que se puede pasar se puede secuestrar a cuantas gente se les dé la gana y se puede actuar con opción delitiva porque la consigna es muy clara abrazos ni un balazo o incluso lo más inaceptable e incomprensible en los tiempos aquellos de la mafia del poder y de los partidos políticos únicos un gobernador que cometía una falta como la que o un político que cometía una falta como la que cometió el actual gobernador de Sonora de liberar al Chapo o hacer un operativo donde ni siquiera el presidente tenía conocimiento porque eso fue lo que quedó en total evidencia y que también como en su momento se explicó a Jorge Carpizo cuando fue a la anunciatura y dejaron ir a los hermanos narcotraficantes porque simplemente estaban pidiendo mediación esto demuestra y hubo un hinchamiento y hubo ceses y hubo renuncia el presidente encubre eso es lo más lamentable estos son gobernadores que se saben protegidos por complicidad de este Palacio Nacional y cuando el presidente dice este es honesto es honesto por decreto este es delincuente es delincuente por decreto este es chayotero chantajista es también por decreto estamos en un gobierno presidencial fallido que hace metástasis a los más burdos ridículos e insultantes ejemplos que se dan en estos estados ¿qué opinas tú Carlos de lo que está sucediendo en Sinaloa? está sucediendo lo que nos admitieron los Estados Unidos desde hace rato la dominación del territorio un amplio sector del territorio nacional más del 30% hablaban ellos de seguridad de Estados Unidos ya dominado prácticamente no le dijeron gobernado pero dominado ya por las fuerzas de los malos y hemos ido viendo a partir de esas declaraciones que fueron aproximadamente hace dos años como en las elecciones internas y los políticos que son autoridad como son asesinados o son desviados sacados de las de las campañas y sustituidos por otros de muy dudosa capacidad gobernadores que se sabe que estuvieron involucrados completamente con el crimen organizado y que están ejerciendo todos todos tienen un sello particular presidentes municipales diputados locales diputados federales gobernadores tienen un sello particular son de morena no lo pueden ya negar si el análisis lo lo revisas y revisas lo que dicen los Estados Unidos lo que decimos los mexicanos en muchos análisis en muchas revisiones lo que dice el crimen organizado en ejecuciones secuestros y todo una cauda de temas cómo se han metido en los negocios grandes cómo ha cómo ha corrido la corrupción y sólo encontramos a un tipo gritando en el desierto todos los días no es cierto no es cierto no es cierto y cada vez se queda más en el desierto y cada vez estamos los mexicanos ya no ya no desiertos los mexicanos estamos bastante bastante preocupados para mí eso es muy particular el movimiento de la ciudadanía y también bastante ocupados en que hacemos hay un estudio por ahí Alberto muy bueno después de que hizo MIT ¿te acuerdas de MIT? el candidato PRI revisó las elecciones y entre el PAN el PRI y el PRD tienen una base de votos de 43% esa es la base de votos que tiene y yo quiero decirte que en este momento mi percepción es de que la sociedad tiene más votos que el PAN el PRI y el PRD juntos que los van a ejecutar la gente principalmente las mujeres de veras de más de 40 años están preocupadas por su país y están encauzando a sus maridos a sus padres a sus hijos a todo el que ven a todo el que entorno incluso enfrentando a los chairos de una manera muy efectiva esto está creciendo esto yo creo que Andrés no ha está perdiendo la sensibilidad con ese toque político que lo hizo llegar a las alturas y demostró una vez más el poder en manos de los tontos es peligroso pero en manos de los locos se vuelve más peligroso todo y Andrés entró de un tipo hábil aprovechando una coyuntura nacional se volvió loco en el ejercicio total porque hoy entró con todo entró con los con lo que nadie había logrado en este país controlando no la presidencia no el gabinete no controlando las cámaras controlando los partidos sin oposición sin nadie que dijera yo puedo contra Andrés hace cinco años y fracción los políticos los que hemos sido políticos toda la vida al menos yo estaba espantado de la forma en que este hombre había tomado el poder sobre todo porque yo con él en el mismo tiempo fuimos presidentes del PRI estatal él en Tabasco y yo en Quintana conozco sus métodos no ha cambiado un ápice por eso cuando digo él no miente él no se guarda nada en la buchaca él está diciendo qué va a hacer y qué va a pasar y ya sabe qué va a pasar con lo que con lo que viene y desafortunadamente perdió una oportunidad que no puede recuperar en cinco meses no es posible recuperarse en cinco meses no mentir por favor todos los días se le nota la mentira en sus mañaneras no robar sus hijos sus parientes sus amigos cercanos los que él está todo el tiempo apapachando están ahí demostrándoles que sí hay robo y no engañan claro que no está engañando sus caprichos más grandes que son el AIFA que cumplió dos años y no tiene para cuándo levantarse dos bocas que no saca todavía un litro de gasolina pero ya lo inauguró el tren transoceánico que es para mí uno de los proyectos mejores no lo pudieron hacer como debían por las prisas por la exigencia por el mandato por eso está el ejército en todo porque el ejército obedece no cuestiona las órdenes se obedece y aquí se va a inaugurar al día se inaugura aunque no no hay no hay manera y lo peor es un tren maya que nació de una conversación que aquí en Quintana Roo le hicieron antes de ser candidato incluso que debía de unirse todo el sureste con un tren de ahí se levantó y dijo vamos a hacer el tren y no volvió a hablar de ello hasta que fue presidente y nunca se planeó puso al frente de todo a un hombre que en Tabasco 2000 hizo un desastre y él lo conocía sabía quién era y lo sacó con mil dudas hay mil me contaba ayer un amigo con el que comí y dijo yo rento vehículos al tren maya Carlos me pagan con billetes de mil nuevos con numeración corrida ningún billete está usado tengo dos fajillas guardadas que van del uno al cien los tres últimos números correlativos ¿qué significa eso? esta margenita echada no tienen base esos billetes no me piden un recibo no me exigen que yo firme algo por lo que me están pagando no me piden nada de comprobados y vas a los ejidos y no les piden una firma a los hereditarios por lo que les están pagando de sus tierras vas a a los hoteles o a donde están hospedados los trabajadores del tren maya por los chaliquitos verdes los ves por todos lados y no hay uno que pida un recibo todos pagan en efectivo todo es en efectivo es un gran gran vuelvo a la frase a la a la a la francés es la mierda ya recordé ya recordé el nombre de este de este personaje tamaulipeco el filósofo de Güemes ¿te acuerdas? ah filósofo de Güemes a este me quería referir en fin estamos por terminar el programa si me lo permiten les pediría por favor una conclusión de esto son dos estados solamente los que nos dio tiempo de revisar está no solamente Tamaulipas está también este estamos viendo lo que está sucediendo en Chiapas en Veracruz que empieza a calentarse la plaza como dicen en el lenguaje policíaco en fin Sonora es otro verdadero problema Baja California pareciera que la cercanía del proceso electoral está agudizando los problemas en los estados y que esto se convertirá en una constante de aquí a la elección si me lo permiten podemos analizar esto en las próximas charlas que tengamos en este espacio por lo pronto les pediré una conclusión mi querido Enrique Pastor para la charla del día de hoy Pues mi querido maestro Pérez Blas maestro Cardín no es un conflicto que puntualice estados es un conflicto en todo el país que va escalando conforme se dan las candidaturas conforme se demuestra que todo fue una auténtica simulación porque los personajes más impresentables en cada entidad que formaban la supuesta mafia del poder han dejado sus partidos acción nacional movimiento ciudadano etcétera etcétera y están siendo impuestos en el propio partido morena tenemos un país donde se negociaron se negoció por impunidad e inmunidad diplomática la plaza de los estados es decir por una negociación delictiva y esto obviamente tiene que tener estas consecuencias no quisiera ser fatalista pero concluiría esta extraordinaria oportunidad diciéndote que lo peor todavía está por venir Carlos yo espero que lo peor que está por venir me quiero enrique sea para Moreno por supuesto a organizarse no alcanzó a hacer partido no no alcanzó a independizarse Andrés se volvió el cacique que criticó no se mueve la hoja de ese árbol que se llama Morena si él no sopla y y se ha visto con la designación de esos candidatos en puestos relevantes en puestos definitivos desde la designación de Claudia hasta la designación de los candidatos a senadores en el distrito en la Ciudad de México y su designación de Clara Bulgara que fue verdaderamente un encueramiento de los de los poderes que que se manejan ahí en Morena que es el dedazo puro y absoluto al más al más grave y absurdo procedimiento como lo hacía el PRI en sus mejores tiempos de poder coincido en que nos faltan muchos estados coincido en que aquí va a haber un movimiento y si vuelvo a repetir la ciudadanía está tomando las cosas en sus manos y que bueno que los partidos PRI y PRD están colaborando no van a poder dirigir este movimiento ni lo deben de tratar de dirigir deben de dejar fluir van a ganar más dejando fluir que me entiendose hacer pues muchas gracias a usted por su atención esperamos contar con ella el día de mañana que presidirá esta charla será Lilia Arellano le esperamos en su nombre y le agradecemos por el día de hoy haber contado con su presencia y su atención muchas gracias mis queridos amigos nos veremos próximamente que pasen muy buenas tardes